La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Derrama sobre las naciones su Espíritu, he aquí el Señor Derrama sobre las naciones su Espíritu, su gloria El Ministerio del Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el Pastor Juan García Fernández Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida A continuación el Pastor Juan García Fernández En una ofrenda se da el corazón, se da la fe, se da el amor, se da lo que tú sientes para Dios Marcos capítulo 14, leo comenzando en verso 1, dice dos días después era la Pascua Y la fiesta de los panes en levadura y buscaban los principales sacerdotes y los escribas Como prenderle por engaño y matarle, esa era su intención y decían no durante la fiesta Para que no se haga alboroto en el pueblo Pero estando él en Betania en casa de Simón el leproso y sentado a la mesa Vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio Y quebrantó el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron ¿Para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres Y murmuraban contra ella Pero Jesús que siempre defendía a aquellos que eran calumniados Aquellos que eran atacados Aquellos de quienes se daba quejas Ahí salió en defensa porque él es el abogado El abogado de los que guardan silencio El abogado de los que no tienen abogados Pero Jesús dijo dejadla ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho Siempre tendréis a los pobres con vosotros Y cuando queráis les podréis hacer bien Pero a mí no siempre me tendréis Esta ha hecho lo que podía Porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo ¿Para qué? Para la sepultura De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio En todo el mundo también se contará Lo que está hecho para memoria de ella Entonces Judas Iscariot Uno de los doce Fue a los principales sacerdotes Para entregárselo Ellos al oírlo se alegraron Y prometieron darle dinero Y Judas Y Judas buscaba oportunidad Para entregarle Que Dios nos bendiga hoy El Señor me hizo ver algo muy importante En este pasaje de la escritura Ustedes saben que esto aconteció En los últimos días del ministerio de Jesús Aquí dice que faltaban unos días Nada más para la Pascua Fue la última Pascua de Jesús Él fue el cordero de la Pascua En esa ocasión Ustedes saben Así que Estaba Aproximadamente Estaban a unos días nada más de la cruz Del momento difícil de la vida de Jesús El momento de la consumación De su ministerio Y de su obra redentora Y pasaron algunas cosas Que los evangelistas Narran Aquí lo primero Que se nos dice es Que Había planes De los líderes de Israel De cortar a Jesús Ya Estaba en la mente De ellos Ya se habían propuesto Prenderle Y matarle Acordaron Que no fuera Durante la fiesta Para que no hubiese Alboroto Como lo dice ahí Y aunque se lo propusieron No lo lograron Porque era Tan grande La sed que tenían ellos De venganza Porque veían a Jesús Como Como un Un traidor Lo veían de otra manera Así que Y el diablo estaba respirando amenaza Contra Jesús Contra su vida Y ellos No sabían Cómo hacerlo Pero se lo propusieron Dice que Jesús Estaba en Betania Ustedes saben Que en Betania Jesús tenía una familia Que amaba mucho La familia de Lázaro De Marta Y de María Y de hecho En la narración La mujer aquí En este caso Porque parece que Hay otro incidente Donde otra mujer Hizo lo mismo Pero en este caso Habla de María La hermana de Lázaro Porque estaba en Betania Y porque También Juan Cuando narra Dice algo Que nos ayuda Y nos confirma O nos hace ver Que eso era así Por ejemplo Dejen Dejen Marcadores De su Biblia Porque vamos a estudiar Este pasaje Pero vengan Conmigo A Juan Capítulo 12 Juan 12 Vamos a entender Bien el pasaje Para que podamos Sustraer la enseñanza Muy bien Ustedes saben Que Dios Nos ha ordenado Enseñar la palabra La palabra Al pueblo Para que Toda lección Venga a través De una enseñanza Y se grabe En nuestra mente Capítulo 12 Del evangelio Según San Juan Ya lo tienen conmigo Muy bien Vamos a leer Los versos 4 al 6 Dice A ver Dice aquí Para que leamos Comencemos con el 1 6 días Antes de la Pascua Vino Jesús a Betania Donde estaba Lázaro El que había estado muerto Y a quien había Resucitado De los muertos Le hicieron allí Una cena Marta servía Y Lázaro Era uno De los que estaban Sentados a la mesa Con él Entonces María Ese mismo incidente Tomó una libra De perfume De nardo Puro De mucho precio Y unió Los pies De Jesús Y los Enjugó Con sus cabellos Y la casa Se llenó Del olor Del perfume Y dijo Uno de sus discípulos ¿Quién fue ese? Judas Iscariote Hijo de Simón El que Le había de entregar Porque No fue Este perfume Vendido por 300 denarios Y dado a los pobres Pero dijo esto No porque Cuidara de los pobres Sino porque Era ladrón Y teniendo la bolsa Sustraía de lo que Se echaba en ella Entonces Jesús dijo Déjala Para el día De mi sepultura Ha guardado esto Porque a los pobres Siempre Los tendréis Con vosotros Más a mí No siempre me tendréis ¿Comprobado Que era María? María La que se sentaba La que amaba Jesús Diga la que amaba Jesús La inteligente La que había tomado La mejor parte La cual No le iba a ser Quitada Aquella María Que cuando Jesús Llegaba a su casa En vez De ocupar Su tiempo Tratando de Complacerlo Con alguna comida Preferida En vez De servir A Jesús Tomaba La mejor Parte Y era que Atendía Al invitado ¿Qué tal Que usted Me invite A mí A su casa Después Que yo Llego allí Dura el día Entero Cocinando Me sirve Me sirve Sabrosos Gustosos Alimentos Me deja Allí a la mesa Comiendo Y usted se va A platicar A ver televisión Y después Que termino Viene y dice Pastor ¿Le gustó La comida? Qué bueno Mira Ahí le sirve El café Nos vemos Y se va Otra vez A ver televisión Y después De ese pastor Será bueno Que se vaya Porque le va Le va a coger Tarde Se le va a hacer Tarde Cuál es la falta Invitar Y no atender Yo te voy a decir Agradezco la invitación Pero yo comida Tengo en mi casa Tú me invitaste Para Que tengamos Relación Para Relacionarnos Para compartir Yo estoy A la puerta Y llamo Si alguno Oye mi voz Se abre la puerta Entraré A él Cenaré Con él Y él Conmigo Marta Siempre Pero María Siempre Honraba A Jesús Diga María Siempre Honraba A Jesús Esa siempre En la mente Decía ¿De qué manera Puede ser Alagado Mi señor De qué manera Lo invité A comer Lo invitamos A la casa ¿Qué es Lo que mi maestro Apreciaría más? Que yo le presente Una buena comida Que lo alimente Bien O que lo atienda Dándole importancia A lo que dice ¿A qué vino Él a la tierra? ¿No fue a traer Un mensaje Del padre? No dijo Él Mi comida Es hacer La voluntad De mi padre Que acabe Su obra Ah yo sé Cuál es La comida De él Es que le pongan Atención A lo que él Dice A lo que Él vino a hacer Porque no solamente De pan Vivirá el hombre Sino de toda palabra Que sale De la boca De Dios Y ustedes saben Aquella ocasión Cuando María Quiso honrar Al Señor Mientras Marta Que también Le quería honrar Pero le quería Honrar con el servicio Y el Señor dice A mí Se me agrada más Con la comunión Y dándome Atención Y atendiéndome Y cultivando La relación Y la intimidad Conmigo Y oyéndome Que sirviendo Muchos están Ocupados En la obra Del Señor Pero no en el Señor De la obra Y es más importante El Señor De la obra Que la obra Del Señor Y María Era sabia Entendida María representa A los cristianos Que siempre Andan Detrás Del corazón De Dios Que lo quieren Agradar Se parecen A Esther En el concurso De belleza Cuando vinieron Todas Las doncellas Y comenzaron A elegir Los vestidos Y el tipo De perfume Y todos Y todos Los adornos Para presentarse Delante Del Rey Ella fue Sabia Y fue Donde El siervo El eunuco Y le dijo Tú que conoces Al Rey Orienta un poquito Acerca de sus gustos Ese eunuco Representa El Espíritu Santo Y le dijo Mira A Rey Le gusta Este color Este vestido Este collar Esta corona Y orientada Por el eunuco Que conocía A Rey Se presentó Y claro Le va a gustar A Rey Y le gustó A Rey Esther Quería Agradar A su Rey Hay quienes Usan la obra De Dios Para hacerse Grandes Y famosos Y su empeño Es crecer Para hacer Un imperio Religioso Y hacerse Famosos Y mostrar eso Como una señal De que Dios Bendijo mi ministerio Y me respaldó La gente Que lo único Que le importa Es que Dios Se ha agradado En su vida Y en su ministerio Amén Amén Hay personas Cuya meta En su vida Cristiana Es agradar A Dios Y andan Buscando La ocasión Andan Buscando La oportunidad Para bendecir A Dios Agradar A Dios De que manera Lo agrado De que manera Alegro Su corazón Y quieren Cada vez Que van a tomar Una decisión Dicen De que manera Le puedo agradar Que tipo De ofrenda Quiere Dios Hoy María María Era una De esas O uno De esos De esos cristianos Y aquí No está de más Esta narración Porque el pueblo A quien Él vino a salvar Estaba buscando La forma De matarlo Y María Está buscando La forma De honrarlo Mientras había Un pueblo A los suyos Vino Y los suyos No le recibieron A ese pueblo Que vino A salvar Estaban haciendo Maquinaciones Estaban fraguando Contra él De que manera Lo cortamos Había una mujer Diciendo De que manera Puedo honrar Al señor Y esa idea No vino Ese día Porque ella Había ahorrado 300 Denarios Que es el salario Más o menos De un año De un obrero En aquellos días Yo no sé Cuán rico Era Lázaro Y sus hermanas Pero 300 Denarios En aquellos días Era mucho dinero Así que eso No fue Eso no fue A última hora Esa mujer Estaba Posiblemente Por meses Diciendo Que manera Honra al señor Quizás La última vez Que el señor Fue allá Fue cuando Resucitó A Lázaro Resucitó A su hermano Yo no sé Si ese perfume Era para Lázaro Cuando se murió Yo no sé Porque los judíos Se acostumbraban A usar El perfume Para preparar A los muertos De hecho Cuando Jesús murió Dice que Antes del sábado Antes que se pusiera El sol Muchas mujeres Posiblemente María estaba En el grupo Fueron a A preparar A su cuerpo Llevar Un perfume Y un Guento Sustancias Aromáticas Para ungir Al señor Pero es de Dios Yo no Yo no lo voy A hacer Después de Muerto Porque hay Quienes Siempre están Honrando A los muertos Y llegan Ya cuando El muerto No oye Llevan flores Olorosas Perfumadas Rosas Muy lindas Pero que El muerto No puede Olfatear Nada Pero esta Dijo Yo voy A honrar A mi Señor Claro Ella no Sabía Lo que Venía Ella lo Hizo Por el Espíritu Ella quiso Honrar A su Señor Porque María Siempre Lo quería Honrar Ya le Puso Aquella Ocasión Esta es La segunda Ocasión Que vemos A María Tratando De honrar Al Señor Entonces Ya dos Veces En una En Esos Escasos Incidentes Que Que la Biblia Menciona Esa Familia Me dice A mi Que Era una Costumbre De ella Querer honrar A su Señor Yo quiero Decirte Que Alabar La palabra Alabanza Alabar Es Alabar Es Ponderar Es Reconocer Las Virtudes De una Persona Yo quiero Decirte Que la Alabanza No siempre Es con La boca A una Persona Tú le Reconoces Tú le Honras Tú le Alabas Más Con Hechos Que Con Palabras Ven A Marcos De nuevo Y sigue Conmigo Dice Versículo 3 Pero Estando Él En Betania En Casa De Simón El Leproso Marcos 14 3 Y Sentado A la Mesa Vino Una Mujer Con Un Vaso De Alabastro De Perfume De Nardo Puro De Mucho Precio De Cuanto Mucho Precio Porque Dios Se Merece Lo Mejor Diga Dios Se Merece Lo Mejor Que Le Damos Al Señor Que Le Damos Al Señor De Que Manera Honramos A Dios Con Lo Mejor No Con Lo Que Sobra Sino Con Lo Mejor Y Aquí Comenzamos Aquí Comenzamos A Espigar Las Enseñanzas A Nosotros Se Nos Ha Enseñado Y Viene Culturalmente De Que Dios No Merece Nada Yo Miro Está Tan Arraigada En La Cultura La Enseñanza El Concepto De Que Dios No Merece Nada Que En Algunos Círculos Cristianos A La Ofrenda Le Llaman Limosna Dale Una Limosna Al Señor Y Limosna Es Meterse La Mano En El Bolsillo Y Lo Primero Que Encuentro Una Peseta Un Dólar Un Peso Y Lo Tiro Ahí La Limosna Si Usted En La Cultura Nuestra Va Todos Los Días Al Estadio Al Deporte Ya Sea Fútbol O Béisbol Van A Es Un Buen Fanático Nadie Lo Va A Criticar Si Tendré Dinero Para Ahí Que Vaya Pero Pregúntale A las Hermanas Aquí Que Le Han Dicho Los Esposos Inconversos Porque Vienen Cuatro Veces A la Iglesia En la Semana En la Mente Es Cierto Que Vaya A la Iglesia El Domingo Es Suficiente Ustedes Duran Cuatro Horas En Cuatro Horas Por qué Hacen Ustedes En Cuatro Horas A ver Que Tiempo Dura Un Juego De Béisbol A Extra Hidring Como Dicen A veces Cuatro Cinco Horas Son La Una De La Mañana Y La Gente Está Una Una Y No Le Importa Nadie Critica Es Más Al Otro Día Se Va Al Trabajo Y Duerme Tres Horas Y No Le Importa Estar Cansado Pero Me Lo Gusté Me Lo Disfruté Pero Tú Tuviste Cuatro Horas En Un Culto Tres Horas Y Tú Vas Los Martes Los Jueves Los Domingos Los Cultos Va La Intercesión Pero Solamente Falta Que Te Lleve La La Cama Para La Iglesia No Lo Tome Están A Pecho Te Dicen Y Tú Le Dices Si Lo Tome En Pecho Porque A Cristo Hay Que Amarle Con El Corazón Amén Si Usted Te Le Da La Iglesia O Dice Al Señor Y Tú Le Diste Todo Ese Dinero El Año Pasado Esos Ladrones De Verdad Usted Va Donde El Abogado El Abogado Le Cobra Y Usted No Le Dice Ladrón Al Abogado Va Al Médico El Médico Le Cobra Y Usted No Le Dice Ladrón Al Médico Va Donde El Zapatero Le Dice Ladrón Al Zapatero El Gobierno Le Lleva Aquí Nueva York El 8 Y Más Por Ciento De Los Impuestos Cada Vez Que Comprar Al Que Ladrón Esta Ciudad Pasa Por Ahí Por El Peaje Por Cada Puente Son 7 Dólares Nueva York Que Ladrones Son Esta Gente Al Tío San Le Saca Y Aquellos Que No Tienen Hijos O Dependientes Como Le Sacan Dinero Esos Impuestos Nadie Dice Que Tío San Es Ladrón Pero Usted Le Da Señor Sus Die Mostofrenas Pero No se Merece Nada Todo Lo Que Es Para Dios Es Alarma La Gente De Donde Han Sacado Ese Concepto Saben Ustedes Como Judas Llamó A Esta Ofrenda Desperdicio Tú Estás Desperdiciando Ese Dinero Dando A Esos Ladrones Así Dicen Hermanos La Iglesia No Se Merece Nada El Gobierno Merece Todo El Mundo Merece Cuando Se Trata De Dios Ni Merece Tiempo Es Demasiado Tiempo Durar Tantas Horas O Los Domingos Es Demasiado Dinero Que Tú Le Das Digo Estoy Tratando De Demostrar Están De Acuerdo Conmigo Que La Gente Para La Gente Dios No Merece Nada Para Cuidar El Cuerpo Tienen Un Seguro Médico Te Pagan A veces 500 Y 600 Dólares Cada Cada Més Por Si Acaso Se Enferman Cuanto Cuidan El Cuerpo Si Por Ahí En La Cabeza Se Le Meta Un Trastorno Van Al Psiquiatra Le Cobra 150 Dólares Por Escucharte Una Hora Y a veces Duermen Con Los Pies En El Escritorio Sobre 600 Dólares Cada Més Por Si Acaso Me Informen El Seguro Médico Cuidando El Cuerpo Cuidando La Mente 150 Por Consulta Pero Para Acordar El Espíritu Nada El Espíritu No Se Merece Nada Ese Concepto Está Tan Aquí Que Ahora Que Yo Me Relaciono Mucho Con Pastores A mi Me Da Lástima La Mayoría De Los Pastores Especialmente Carismáticos No Son Remunerados Por Su Trabajo Trabajan Como Bestias Y Cobran Como Mendigos La Mayoría Trabaja Porque Le Da Vergüenza Que La Iglesia Le De Un Salario Cuando La Biblia Enseña Que La Herencia De Un Ministro Es La Ofrenda De Jehová La Biblia Enseña Que Había Una Parte Del Animal Cuando Sacrificaba El Animal A Dios Se Cortaba Un Pedazo Y Se Le Daba Al Sacerdote Y A La Familia Y El Que Trabajaba En El altar Comía Del altar Y No Era Una vergüenza Era Una Honra Que Lo Que Se Dedicó A Jehová Se Le Diera Que Le Amén Y Ha Llegado El Tiempo De La Restauración De Que Esos Conceptos Donde Lo Que Se Le Da A Dios Se Le Llama Desperdicio Salga De La Mente De Los Judas Amén Amén Porque La Biblia Dice La Intención De Judas El Señor Me Ministro A mí Dios Me Dice Y Te Dice A Ti No Miren Es Una Ofrenda Por Lo Que Es Económicamente Dios No Viola Dos Blancas De La Viuda De Aquella Mujer Como Dos Blancas Dos Blancas No Valían Nada A Dios Lo Que Le Importó No Es La Cantidad De De Estas Dos Blancas El Valor Que Tenía Para Adquirir Cual Cosa Ya Que El Dinero No Más Que Una Representación Del Valor De Los Artículos No Era Tanto Lo Que Se Podía Adquirir Con Dos Blancas Cuando Alguien Le Ofrenda No Le Está Dando La Cantidad Que Le Da Le Está Dando Amor Le Está Dando Reconocimiento Le Está Dando Servicio Le Está Diciendo Te Lo Doy En Una Ofrenda Se Da El Corazón Se Da La Fe Se Da El Amor Se Da Lo Que Tú Sientes Para Dios Así Que No Es Lo Que Vale En Dinero Es Lo Que Se Expres En Tu Corazón Para Tu Dios Yo No Sé Si Comunico Una Ofrenda Es Más De Lo Que Tú Da En Cuanto Al Valor De La Ofrenda No Es El Valor De La Ofrenda Lo Que Vale Para Dios Es Lo Que Encierra Es Ofrenda La Motivación Porque Lo Di Para Judas Que Piensa Como Los Administradores Eclesiásticos Que Solamente Ven El Dinero Por Eso Pasan El Dientero Persuadiendo A La Gente Con Un Montón De Manipuleos Traficando Con La Palabra Para Llevarle La Llevarle El Bolsillo A La Gente El Dinero Solamente Para Hacer Edificios Para Hacer Instituciones Para Como Para Adquirir Cosas Para Engrandecer El Ministerio De La Iglesia Pero La Ofrenda De Jehová No La Motivación Que El Ofrendante Quiere Darle A Su Dios A Quien Le Sirve Judas Como Estaba Pensando En El Dinero Basado En Otras Motivaciones Con Otra Forma De Pensar Veía Eso Como Un Desperdicio Judas No Vio El Corazón De Esa Mujer Pero Dios Si Vio El Corazón De Esa Mujer Judas No Vio El Propósito De Esa Ofrenda Pero Dios Si Vio El Propósito De Esa Ofrenda Lo Que La Iglesia Le Da El Señor Es Más Del Valor Adquisitivo En Esa Ofrenda Que Ustedes Dieron Hace Un Rato Aquí Este El Amor El Respeto La Fe La Confianza Lo Que Ustedes Le Quisieron Dar A Su Dios Eso No Tiene Precio A Mi No Me Importa Cuánto Se Contó Ni A Dios Le Importa La Cantidad Que Hay Ahí A Dios Le Importa Con Qué Actitud Tú Se Lo Diste Lo Que Tú Expresaste Con La Ofrenda La Ofrenda Expresa Lo Que Lo Que Yo Pienso De Dios La Ofrenda Expresa El Concepto Que Tengo De Dios La Ofrenda Expresa Que Representa Dios En Mi Vida Quien Es Dios En Mi Vida Que Prioridad Es Él En Mi Vida Si Dios Para Ti Es Algo Más Le Da Una Limosna Pero Si Dios Para Ti Es Todo Tú Trae Perfume De Gran Precio Gran Precio Porque Mi Dios Es El Todo En Mi Vida Gran Precio Gran Precio Oh Yo Quisiera Que El Espíritu De Dios Pudiera Comunicar Como Lo Veo En Mi Espíritu Lo Que Es Una Ofrenda Para Dios Dios No Ve Como Los Administradores Como Judas Que Ven De Acuerdo Al Presupuesto No 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 Eso No 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 Es Suficiente Para El Presupuesto Eso No 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 A Hacer El Gran Edificio Que Tenemos Que Hacer Con Eso No Podremos Ir A La Televisión En Otras Palabras Miden Las Ofrendas Por El Tamaño Del Proyecto La Ofrenda En La Iglesia No Se Mide Por El Tamaño Del Proyecto Que Tiene La Iglesia Es Una Aberración Eso No Entender Cuando Alguien Con Todo El Corazón Le Da Algo A Dios Eso No Vale La Cantidad Que Se Puede Comprar O Adquirir Con Ese Dinero Vale Lo Que Esa Persona Le Quiso Expresar A Su Dios Am Amén Pero Los Materialistas Eclesiásticos Y Digo Así Porque Estamos Hablando De La Iglesia No Es que Quiero Hablar De La Iglesia En Contra De La Iglesia Estoy Hablando Del Espíritu De Judas El Espíritu Que Dice Eso Es un Desperdicio Porque No Se Lo Tiempo Ustedes Lo Van A Tener El Señor No Estaba Ahí Diciendo Que No Había Que Dar A Los Pobres Que Los Pobres No Eran Importante El Señor Estaba Diciendo Yo Soy Más Importante Que Los Pobres Atenderme A Más Importante Que Atender Las Necesidades De Los Pobres Y De Hecho Yo No Voy A Durar Mucho Con Ustedes Si No Me Han Honrado No Tendrán Más La Oportunidad De Honrarme En Esta Vida A Los Pobres A Los Pobres Siempre Lo Van A Tener Para Que Ustedes Supan Las Necesidades Pero A 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 Padre No No Se Si Captan La Enseñanza Jesús Estaba Valorando La Ofrenda Y Valorándose Él A Quien Se Le Dio La Ofrenda Amén 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 Cuando Hay Avaricia Como El Caso De Judas Se Distorsiona El Propósito De La Ofrenda Si Hay Algo Que Dios Tiene Que Restaurar En Estos Días Esa La Mayordomía Porque Está Está Desviado Todo Hoy Se Usan Las Promesas De Dios Para Adquirir Para Adquirir Más Para Persuadir A La Gente A Dar Más Y El Dinero Se Ve Como Como Un Medio Para Proyectos Grandes Pero Desde El Génesis Yo Veo Que La Ofrenda Es Algo Santo Para Dios En Abel Había Algo En La Ofrenda Miren Que Caín Trajo Lo Mejor De La Tierra Caín Trajo Lo No Estoy Hablando De Caín Ahora Caín Trajo Lo Mejor De La Tierra Quiere Decir Que No Trajo Cualquier Cosa Trajo Lo Mejor Pero Dios No Lo Aceptó A Dios No Le Importa Cuanto Tú Ves Si No Porque Tú Lo Vas La Ofrenda Es Una Expresión De Amor Es Una Expresión De Respeto De Reconocimiento La Ofrenda Es Una Expresión De Lo Que Hay En El Corazón Yo Quiero Decirte Que El Rechazo De Dios A La Ofrenda De Caín No Fue Tanto A La Ofrenda La Biblia Dice Y Vio Dios A Caín Y A Su Ofrenda A Quien Vio Primero A Caín A Dios No Le Importa Que Tú Le Trajiste Dios Te Mira Primero A Ti Y Vio A Caín Y Después Vio La Ofrenda Y Cuando Vio Caín Su Motivación Dijo Aunque Me De Lo Mejor Yo No Quiero Nada De Eso Y Se Enojó Caín De Abel No Se Dice Que Trajo Lo Mejor Pero Saben Ustedes Porque Yo Sé Que Trajo Lo Mejor Porque Agradó Al Señor Y El Señor Mira El Corazón Antes De Recibir La Ofrenda Amén Gloria Dios Amén Yo Quiero Decirte Lo Siguiente A ti Te lo Digo Así A veces Yo Tengo Que Venir A ustedes Aquí Cuando Dios Manda Hacer Algo A decir Que Dios Quiere Que Hagamos Esto Necesitamos El Dinero Y A veces Pido Que Cualquiera Se Desanima Porque Le Dijo Mire Si Usted No Tiene No De No De Impulsivamente No Vaya Dar El Alquiler De Su Renta Así Por Un Impulso Que Se Emocionó Piense Bien Lo Que Va A hacer No Sea Que Le De Un Impulso A Dios Después Le De El Dinero Ay Se Lo Dice Que Estupidez Que Me Puse Loco Que Fue Lo Que Pensé En Ese Momento No No Dios No Recibe Eso Para Después Quedarse Con Culpabilidad De Que Le Dio Lo Que No Tenía Al Señor Por favor Dice Que No Se De Con Tristeza Ni Por Necesidad Es Más Traiga Su Ofrenda Llévese El Sobre De Aquí A Su Casa Y Póngale Todo Allí Y Póngale La Mano Con La Familia Y Bendiga Señor Aquí Están Los Diezmos Y Las Ofrendas Para Agradarte Para Servirte Porque Tú Apartaste Esta Parte Santificada Para Ti Yo Lo Reconozco Prepara El Corazón Para Cuando Usted De La Ofrenda No Hay El Momento Del Diezmo Se Me Olvido Nos Pasa Todos Hermanos Pero Dios No Quiere Que Usted Le De Algo Así Así Como No 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 Dedíqueselo Piense Porque Porque Tú Lo Haces Porque A Dios Es Importante Porque Lo Hago A Dios No Es Tanto Lo Que Das Sino Porque Lo Das Que Tú Me Quieres Expresar Con Esa Ofrenda Yo Quiero Decirte A lo Que Dios Siempre Tiene Personas Para Que Le Preparen El Camino Que Yo Dije Dios Siempre Tiene Personas Para Que Le Preparen El Camino Cada Vez Que Dios Quiere Hacer Algo Manda Un Precursor Isaías 40 Consolaos Consolaos Pueblo Mío Dice El Señor Día Voces A Jerusalén Que Su Tiempo Ha Llegado Que Doble Le Daré Así Como Le Di Doble Por Su Pecado Le Daré Doble Ahora Restauración Y Dice Dios Voy A Derramar Mi Espíritu Sobre Toda Carne Sobre Los Siervos Y Las Siervas En Aquellos Días Pero Dice Prepárenme El Camino Preparate El Camino Al Señor Lo Alto Lo Que Está Muy Altivo Se Baje Lo Que Está Muy Apocado Se Suba Hágase Una Calzada Para Que Pase El Séquito Del Rey Porque Manifestaré Mi Gloria Y Toda Carne La Verá Eso Lo Hizo Juan El Bautista Eso Lo Está Haciendo La Iglesia Hoy Preparando El Camino Al Señor Preparando Un A Preparar El Camino Y Aquí En Este Capítulo Habla Mucho De Preparar De Preparar Jesús Iba Entrar Días Antes A Jerusalén Y Que Hizo Dijo Voy A Entrar A Jerusalén Prepárenme El Camino Vayan Sigan Esta Instrucción Vayan A tal Lugar Van A Encontrar Un Asno Que Está Amarrado En tal Lugar Tómenlo Y Tráigan En Ese Pollino Hijo De Asna Nadie Había Montado Yo No Sé Cómo Jesús Pudo Montar Porque Montarse Le Hacen Un Ginete Pero Saben Ustedes Lo Que Yo Creo Que Ese Burro Le Preparó El Camino Al Señor Porque Ese Burro Se Dejó Montar Era la Primera Vez Que Alguien Lo Montaba Y Yo No Sé Pero Súbasele Encima Un Animal Que Nunca Nadie Se Le Ha Montado Para Ver Lo Que Le Va Pasar Y Ese Animal Se Le Prestó Al Señor Para Entrar Triunfante A Jerusalén Y Le Obedeció Y Jesús Dijo Si Alguien Si El Dueño Les Pregunta Que Están Haciendo Porque Están Desamarrando El Burro El Señor Lo Necesita Amén Así Que Yo Veo El Burro Preparándole El Camino Al Señor El Dueño Preparándole El Camino Al Señor Lo Que Siguieron Las Instrucciones Preparándole El Camino Al Señor Y Yo Veo Aquí Entonces Entonces El Señor Iba A Celebrar La Pascua Y Dice Váyense Allí Hay un Hombre Que Tiene Una Casa De Tres Pisos Y Llegan Al Aposento Alto Entonces Díganle Que El Señor Ya Tiene Todo Listo Y Que El Señor Quiere Celebrar La Pascua Aquí Ya Hasta Que Ese Hombre Le Preparó El Cenáculo Al Señor Le Preparó El Lugar Se Dejó Usar Díganse Dejó Usar Le Preparó El Camino Al Señor Los Que Siguieron Las Instrucciones Para Ir Allá También Le Prepararon El Camino Al Señor Y Que Hice Esta Mujer Dice Que Dijo Jesús Ella Me Ha Preparado Me Ha Unido Para La Sepultura Así Que Esta Mujer Le Preparó El Camino Al Señor Saben Ustedes Lo Que Significa Esto Que Solamente Una Ofrenda De Amor Con Una Entrega Total Preparó Al Señor Para Darse Por Amor Y Entregarse Totalmente Por Ti Amén 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 Dios Necesitaba Alguien Que Le Amara Para Que Lo Preparara Para El Amor Necesitaba Alguien Que Estuviera Muerto Para Que Lo Preparara Para La Muerte Necesitaba Alguien Entregado Para Que Lo Preparara Para Su Entrega Y Eligió María Y A Su Ofrenda Y Ella Le Preparó El Camino Al Señor Para Su Entrega Total Y Absoluta Para Que Hoy Se Predique De Tal Manera Amó Dios Al Mundo Que Dio A Su Hijo Y María Lo Preparó Amén Amén Ahora Dame Tu Atención Aquí Ese Tesorero Sinvergüenza Charlatán Llamado Judas Que Veía Como Un Desperdicio La Ofrenda Le Estaba Preparando El Camino Al Diablo Para Matar A Jesús Porque Los Líderes Andaban Con Con Buscando Quien Lo Entregaba Y Él Se Prestó Hay Quienes Se Entregan Por El Señor Y hay Y hay Quienes Entregan Al Señor Y Esos Que Entregan Al Señor Con 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 Espíritu De Ofrenda Sino Que Ven La Cantidad De Ofrenda Para Llenarse Los Ojos Llenarse El Corazón Y Llevar A cabo Sus Ambiciones Personales Pero Dios No Ve La Ofrenda Ni Dios No Mide Las Ofrendas Por Cantidades Sino Por Calidades Lo Que Hay En El Corazón Para Él Amén Amén Miren Ustedes Que Cuando Judas Fue Dicen Los Evangelios Donde Ellos Ellos Se Alegraron Porque Comienza El Capítulo Diciendo Que Ellos Tenían Andaban Buscando Buscando Ocasión Dos Días Después Versículo Uno Era La Pascua Y La Fiesta De Los Panes En Levadura Y Buscaban Los Principales Sacerdotes Y Los Escribas Cómo Prenderle Por Engaño Y Matarle Ahora Creen Ustedes Que Es Una Casualidad Que En La Narración Cuando Jesús Honra Esta Mujer Y Dice Por Causa De Ella Ustedes Deben Decir A Todo El Mundo En Cualquier Lugar Que Se Predique Esta Palabra Hablen De Lo Que Ella Hizo Por Mí Para Memoria Que Dios Honra A Los Que Le Honran Y Después Eso Lo Dice Versículo 9 Y El 10 Dice Entonces Como Parte De La Narración Y Así Lo Dice Mateo Entonces Judas Que Era El Agitador El Que Veía La Ofrenda Como Un Desperdicio Entonces Judas Iscariote Uno De Los Doce Fue A Los Principales Sacerdotes Para Entregárselo Ellos Al Oírlo Se Alegraron María Le Produjo Alegría Al Señor La Judas Alegra El Corazón Del Diablo Y De Los Enemigos De Jesús Y Ellos Al Oírlo Se Alegraron Y Prometieron Darle Dinero Y Judas Buscaba Oportunidad Para Entregarle Ustedes Pueden Ver Las Dos Causas De La Cruz La Causa Natural Y La Causa Espiritual En La Cruz Ustedes Ven La Intención De Dios Y La Intención Del Diablo El Diablo Lo Quería Matar Por Esta Mima Causa El Espíritu Había En Ellos El Odio El Celo Y Dios Lo Quería Sacrificar Como María Sacrificó El Perfume Para Honrar Para Salvar Y La Cruz Tiene Los Dos Mensajes La Parte Natural Que Es Que Israel Lo Entregó Y Lo Cambió Por Un Delincuente Que Los Líderes Lo Rechazaron Pero Era El Espíritu De Satanás Tratando De Hacerle Daño A Jesús Y Estaba También El El Espíritu De Dios Dirigiendo Las Cosas Para Que Fues Posible La Muerte De Jesús Para Que Hubiera Redención Y Llevar A Muchos Hijos A La Gloria Amén Estamos Entendiendo Amados Estamos Captando El Mensaje Yo creo Que El Burro Actúa Mejor Que Judas A Veces En Nuestras Reacciones Y Discursos Se Esconden Cosas Muy Feas Como El Caso De Judas Para Judas Jesús No Merecía Nada Ya En Esa Ocasión Ya En El Corazón De Judas Había Algo Había Algo Aquí Contra Jesús Ya Ya Sea Por Frustración Porque Jesús No Se Declaró Rey O Por Avaricia Porque Dice Que Tenía El Tesorero Todas Las Riquezas Pasaban Por Mis manos Y Ahora Este Está Hablando De Morir O De 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 Entregarse No Esto No Conviene Ahora No Se Sabe Que Pasó Con Judas Aquí Hay Una Una Sede De Enseñanzas Porque La Palabra María Significa Amargura Y La Palabra Judas Significa Significa Alabanza Y La Alabanza Le Dio Amargura Al Señor Y La Amargura Le Dio Gozo Al Señor Que Cosa Tiene El A También Veo Que María Era Una Hermanita Y Judas Un Apóstol Y Dios Me Dijo Judas Me Dijo Dios Mientras Meditaba En el Mensaje Me Dijo Me Dijo Dios El Hijo Sufrió Lo Mismo Que Yo Sufrí Uno A Quien Yo Honré En El Cielo Que Hice Fiesta El Día De Su Creación Que Lo Vestí De Todas Las Perlas Preciosas Y Lo Colmé De Hermosura Y Hubo Fiesta Día Su Creación Más Tarde Se Levantó Contra Mí Me Traicionó El Hijo Le Pasó Lo Mismo Se Hacemos 55 Dice Si Me Lo Haciera Hecho Un Enemigo Lo Acepto Pero Tu Hombre Con Quien Yo Compartía Íntimamente Te Levantaste Contra Mí El Espíritu De Lucifer Que En El Cielo Se Levantó Contra Dios Y Lo Traicionó Estaba En Judas Y Cuando Judas Se Comió El Bocado Dice Que Satanás Entró A Judas Dice La Biblia Cuando Comió El Pan Entró Y Ustedes Saben Que Pasó No Lo Voy A Leer Porque Ustedes Conocen La Narración Cuando Judas Venía A Prender A Jesús Con La Turba Él Dijo Aquel A Quien Yo Bese Ese Es Prendetle Y Dice La Narración De Los Evangelios Que Vino Y Besó A Jesús Y Jesús Dijo Judas Y Le Dijo Amigo Amigo Con Un beso Entregas Al Hijo Del Hombre Y Le Llamó Amigo Yo No Creo Que Jesús Era Irónico No Lo Dijo Por Por Ironía Judas Mi Amigo Con Un beso Entregas Al Hijo Del Hombre Y Yo No Sé Por Qué El Espíritu De Dios Me Hizo Venir Al Salmo 2 Versículo 12 Cuando El Padre Del Decreto Los Reyes De La Tierra Están Confabulados Diciendo Que Rompamos Sus Ligaduras Que No Reine Vamos A Tratar De Cortar Todos Los Medios Para Que No Reine Y El Padre Dice Que Dios Ríe Desde El Cielo Y Dice Y Dios Y Aún Así Dio El Decreto Mi Hijo Eres Tú Yo Te Engendrado Hoy Te Daré Como Herencia A Las Naciones Y Te Entregaré Los Confines De La Tierra Y Termina El Salmo 2 Diciendo Honren Al Hijo Para Que No Se Enoje Y La Palabra Honrar En Hebreo Es Besen Al Hijo Y Sírvale Con Temor Que Dijo Dios Cual Fue El Decreto Besen Al Hijo El Beso De María Fue Para Que Reinase El Beso De Judas Fue Para Que Él No Reinase Hay Muchos Besos 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 Hay Besos Que Traicionan Y Besos Que Honran Como Son Tus Besos Para Jesús Siguiendo El Decreto Del Salmo 2 Besen Al Hijo Como Hoy Cantábamos Ven La Enseñanza Los Dos Entregaron A Jesús Para La Sepultura Los Dos Pero La Preparación De María Era Diferente La De Judas Era Otra Preparación Un Apóstol Honrado Por El Señor Y Una Hermanita Llamada María Muchas Veces Dios Nos Honra Mucho Y En Vez De Honrar Mucho El Señor Traicionamos Y Entregamos Y Besamos Pero De Que Manera La Biblia Dice Que Esta Mujer No Cesaba De Besar Al Señor Eso Era Besos Y Besos Y Besos Y Besos Y Te Era El Perfume Sobre La Cabe Sabe Que Dijo Jesús Esta Desde Que Llegué No No Hace Sabo De Besarme O No Dijo Eso Hay Que Componer Una Canción Hay Momentos Que Hay Besos Que Yo No Lo Quería Recibir Yo No Sé Por Qué Pero En La Crítica Generalmente Se Se Expresa La Intención Del Corazón María No Criticó Actuó Y Dejamos Su Alma Para El Señor Judas Aparentemente Se Convertía En Abogado De La Mayordomía Pero Estaba Defendiendo Su Propia Causa La De Su Avaricia Una Vez Más Jesús Aquí Sale Abogar Por Aquellos Que Son Criticados O Mal Juzgados Esta Es La Segunda Vez Que Jesús Tiene Que Salir A Favor De María Porque Marta Dijo No Te Das Cuenta Que María No Tienes Cuidado De Mí Ella Ella Me Dejó Sola Yo Sirviendo Aquí Y Jesús Marta 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 Tu Hermana Está Haciendo Mejor Que Tú Siempre Defendiendo Aquellos Que Los Juzgaban Mal Siempre Esos Porque El que Critica Generalmente Tiene Malas Intenciones El que Juzga Generalmente Tiene Malas Intenciones Este Judas Algo Muy Importante En el Salmo 109 David Tuve una Experiencia Con Alguien Que Fue El Judas De David Y De 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 Salmo 109 Salmo 109 Lo está Buscando Conmigo Muy Bien Salmo 109 Salmo 109 Miren aquí Miren a David Oh Dios De Mi Alabanza No Calles Porque Boca De Impío Y Boca De Engañador Se Han Abierto Contra Mí Han Hablado De Mí Con Lengua Mentirosa Con Palabras De Odio Me Han Rodeado Y Pelearon Contra A Mí Sin Causa En Pago De Mi Amor Me Han Sido Adversarios Más Yo Oraba Me Devuelven Mal Por Bien Y Odio Por Amor Pon Sobre Él Al Impío Y Satanás Es Y A Su Diestra Cuando Fuere Juzgado Salga Culpable Y Su Oración Sea Para Pecado Sea Sus Días Pocos Tome Otro Su Oficio Eso Ese mismo Texto Lo citó Pedro Cuando estaba Eligiendo El sustituto De Judas En Hechos Uno Lo vamos a leer Más tarde Tome Otro Su Oficio Está Hablando De Judas Aquí Claro En La Experiencia De David Ahora Lo que Me llama La Atención Aquí Es Que Dice Versículo 4 En Pago De Mi Amor Me Han Sido Adversarios Más Lloraba Mientras Jesús Oraba Por Judas Él Estaba Que Siendo Adversario Me Devuelven Mal Por Bien Y Odio Por Amor Y Más Adelante Habla De Judas Porque A él Se Refieren Estas Palabras Otro Ocupara Tu Oficio María Devolvió Amor Por Amor Y Judas Odio Por Amor Yo Quiero Decirte Que Aquí En Jesús Hubo Dos Sentimientos El Sentimiento Del Aprecio Y El Amor De Esa Ofrenda De María Que No Solamente Preparó Su Cuerpo Para La Sepultura Sino Que En La Ofrenda De María Vio La Gratitud Del Pueblo Salvado Que Me Va A Adorar Me Va A Servir Me Va A Perfumar Y Me Va A Dar Lo Mejor Pero En Judas Jesús Vio La Manera Que Muchos Le Van A Pagar Por Su Sacrificio Le Darán Traición Y Déjame Decirte Lo Que El Espíritu Me Dice En Este Instante Que Es Traición A Esos Pablo Dice Hay Muchos Y Lo Digo Llorando Que Son Enemigos De La Cruz De Cristo Cuyo Dios Es El Vientre Porque Solo Piensan En Lo Terrenal Y Lo Dicen En El Contexto De Filipenses Donde Dice Hay En Vosotros El Mismo Sentir Que Hubo En Cristo Jesús El Cual Siendo Igual Que Dios No Es Catimó Es Ser Igual A Dios Como Cosa La Cual Aferrarse Y Más Adelante En El Mismo Capítulo Dice Ahí Te Envivo A Timoteo Nadie Ha Servido Como Él Conmigo En El Evangelio Como Hijo Padre Ha Servido Todos Los Demas Buscan Lo Suyo Pero Él Busca Lo Que Es El Señor Y Habla Del Espíritu Pero Antes De Hablar De Él Dice Después Que Termina De Hablar De Jesús Dice Yo Me Entrego En Libación Sobre El Sacrificio Diciendo En Mía El Espíritu De Cristo Yo Me Entrego En Libación Sobre El Sacrificio Timoteo Ha Servido Igual Que Yo Pero Hay Muchos Que Quieren Engordar El Vientre El Vientre Habla Del Yo El Vientre Habla Del Yo De Buscar Mi Denarios Para Era Administrarlo Porque Era Varo Capta La Enseñanza Mi Hermano Mi Hermana Hay Muchos Que Lo Digo Llorando Son Enemigos De La Cruz De Cristo Cada Vez Que Usted Actúa En Una Manera Diferente Al Espíritu De La Cruz Del Sentir Que En Cristo Jesús Que Se Despojó De Lo Que Era Y Por Amor Descendió Y Se Humilló Para Que Primeramente Para Agradar Al Padre Para Hacer El Propósito Del Padre Y Luego Para Por El Egoísmo El Egocentrismo La Búsqueda De Todo Lo Que Es Del Yo O sea Del Vientre De Lo Terrenal Espíritu Contrario A La Cruz Es Una Traición Como La De Judas Eso Es Lo Que David Dice Hablando De Aquel Que Lo Traicionó Que Los Apóstoles Se Lo A Judas Leo De Nuevo Versículo 4 Salmo 109 4 En Pago De Mi Amor Me Han Sido Adversarios Mas Lloraba Me Devuelven Mal Mal Por Bien Y Odio Por Amor Pon Sobre Él Al Impío Y Satanás Este A su Diestra Yo No Quiero Tener Satanás A mi Diestra Yo Quiero Tener A Cristo A La Diestra De Dios Y Yo En Cristo A La Diestra Del Padre Pero Ustedes Saben Lo que Le Pasó A Judas Y Ustedes Saben Lo que Le Pasó A María María Que Que Una Simple Hermana Honró Al Señor Dándole Derramando El amor En aquel Perfume Y Judas Lo entregó Para la Sepultura Pero Lo entregó De otra Manera Para Complacer El odio De los Líderes De Israel En En cambio María Para Prepararlo Para La Redención Para El Propósito De Dios Y En Los Dos En Ese Judas Que Criticaba María Y Consideró Desperdicio El Perfume Se Escondía Un Sentimiento Impropio Y Una Mal Interpretación Y Ahí Están Los Dos Representando A Los Dos Grupos A Los Que Buscan Lo Suyo Y A Los Que Buscan A Lo Que Es De Cristo A Los Que Devuelven Amor Por Amor Como María Y A Los Que Devuelven Odio Por Amor Y Miren Lo Que Dice Aquí Versículo 8 Sean Sus Tías Pocos Judas Se Ahorcó Y Tome Otro Su Oficio Eso Lo Cita Pedro Lo Vamos a Leer Más Adelante Sean Sus Tí Dice Sean Sus Híjos Huérfanos Y Su Mujer Viuda Claro Se Va Ahorcar Judas Anden Sus Híjos Vagabundos Y Mendiguen Y Procuren Su Pan Lejos De Sus Desolados Hogares Y David Arremite Deseando Maldición Contra El Traidor Y Versículo 13 Su Poster Se Destruida Para Decir Eso A un Judío Que Ellos La Bendición Era La Bendición A Israel Bendita Es La Descendencia Del Justo Y Bendita Es La Posteridad Del Justo Y David Está Maldiciendo Y Esta Maldición No Solamente Le Cae A Ese Que Lo Traicionó David Sino A Judas Directamente Dice Para Vamos A Versículo 17 Amó La Maldición Y Esta Le Sobrevino Que Amo Judas La Maldición Y No Quiso La Bendición Cuando Rechazó A Jesús Y Decidió Entregarlo Judas Rechazó La Bendición Y Ella Se Alejó De Él Se Vistió De Maldición Como De Su Vestido Y Entró Como Agua En Sus Entrañas Y Como Aceite En Sus Huesos Que Cuando Judas Tomó El Bocado El Satanás Entró A Cambiar De Vestido Es Cambiar De Dignidad Pablo Dice Despojémonos Del viejo Hombre O sea Desvistámonos Del viejo Hombre Con sus Hechos Que Están Viciados Y Vestidos Del Nuevo Vístanse De Jesucristo Judas Aquí Se Desvistió Se Despojó De La Bendición Y Tomó El Vestido De La Maldición Y Hay Otro Salmo Que Cita Pedro Ven Conmigo Ahora A ver La Aplicación En Hechos Capítulo Uno Hechos Capítulo Uno Por Por favor Búscalo Hechos Capítulo Uno Cuando Pedro Estaba eligiendo El sustituto De Judas Dice Aquí Versículo Quince Para que Entendamos Hechos Uno Quince En En Aquellos Días Pedro Se Levantó En Medio De Los Hermanos Hechos Uno Quince Y Los Reunidos Eran Como 120 En Número Y Dijo Barones Hermanos Era Necesario Que Se Cumplice La Escritura En Que El Espíritu Santo Habló Antes Por Boca De David Acerca De Judas Que Está Citando Que Fue Guía De Los Que Prendieron A Jesús Y Era contado Con Nosotros Y Tenía Parte En Este Ministerio Este Pues Con El Salario De Su Iniquidad Que Cosa Otro Contraste Aquí Mientras María Ahorró Y Pagó Por Jesús Judas Cobró Por Jesús Y Pagó Un Precio De Iniquidad Hay Quienes Pagan Por Jesús Y Hay Quienes Venden A Jesús A Jesús No A Jesús No Lo Vendemos Por Treinta Piezas De Plata Lo Vendemos Cada Vez Que Actuamos Con Un Espíritu Contrario Al Suyo Al Que Es El Espíritu De La Cruz El Espíritu De La Entrega De La Abnegación Y Es Que Muérame Yo Para Que Viva Aquel Que Murió Y Se Entregó Por Mí Leo 18 De Nuevo Este Pues Con El Salario De Su Iniquidad Adquirió Un Campo Y Cayendo De Cabeza Se Reventó Por La Mitad Y Todas Sus Entrañas Se Derramaron Ahí Está La Maldición Que Habló David Corrió De Y Esta Huyó De Él Amó La Maldición Y Esta La Alcanzó Es Una Maldición Traicionar A Jesús Y Es Una Bendición Entregarse Por Jesús Como Hizo María Hay Hay Muchos Que Se Van A Reventar Como Judas Yo Profetizo En El Nombre De Jesús Y No Porque Quiera Profetizar Sino Porque Lo Hago Por El Espíritu Santo El Primero Que Se Va A Orcar Va A Ser El Espíritu De Judas Que Puede Haber En Nosotros Aquí Dice Pedro Que Él Tenía Un Oficio Él Tenía Un Ministerio Y Como Lucifer Que Dios Lo Honró En El Cielo Y Traicionó A Dios El Hijo Vivió La Misma Traición Y De Lucifer Se Dijo Cómo Caíste Del Cielo Lucero Hijo De La Mañana Te Reventaste En Tierra Tú Eres Un Tú Eres Un Muerto Pisado Caíste Hasta La Huesa Bástago Abominable Serpiente Ollada Y A Judas Te Reventaste Satanás Cayó Del Cielo Judas Cayó Del Árbol Cayó Y El El Mismo Peso De Su Iniquidad Lo Reventó En El Piso Y Dice Aquí Porque Está Escrito Está Escrito Miren Ustedes Vamos A Le 19 Y Fue Notorio A Todos Los Habitantes De Jerusalén Fue Notorio Fue Que Cosa Notorio Fue Notorio De tal Manera Que Aquel Campo Se Llama En Su En Su Propia Lengua Hacérdama Que Quiere Decir Campo De Sangre Fue 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 Notorio Que Dice Ahí Fue Notorio Que Dijo Jesús De María Donde Quiera Que Se Predique Este Evangelio Hable De Lo Que Esta Mujer Hizo Para Honrarla Y Los Cuatro Evangelios Hablan De Eso Sin Embargo Este Judas Fue Notorio Lo Que Hizo Lo Que Se Escribió De Él Fue Un Campo Que Se Compró Con El Precio Iniquidad Un Campo De Sangre Dios Publicará Nuestras Obras Si son De Honra Glorificarán A Dios Y Si son De Deshonra Nos Amanciarán A Nosotros Pero Aquí Estamos Mirando Ese Contraste El Fin De Los Actos Judas No Solamente Preparó A Jesús Para La Sepultura Se Preparó El Mismo Para La Sepultura Solamente Que En El Campo De Jesús Se Llama El Campo Del Calvario Donde Millones Han Sido Redimidos Y El Campo De Judas Es Un Campo De Sangre Pero Derramó La Sangre Como Vergüenza Y Para Nada Que Que Va Publicar De Nos Pocas Veces En La Biblia Dios Dice Que Se Publique Algo Que Es un Hombre Muy Extraño La Conducta De Dios Dice Dios Todo Lo Contrario Que Hablen De Las Obras De Jehová Y No De Las Nuestras Sin Embargo De Esa Mujer Dice Donde Quiera Que Se Predique Este Evangelio Digan Lo Que Esta Mujer Hizo Y Que Dijo Jesús Para Que Jesús Dijo Para Que Para Que Dijo No No Usa Una Palabra Aquí Para Memoria De Ella Hay Horas Que Dios Quiere Publicar Y Grabar En la Memoria En Apocalipsis Dice Bienaventurados Los Que Desde Ahora Mueren En El Señor Sus Sobras Con Ellos Sigue Hebreos Dice Dios No Es Injusto Para Olvidar Las Obras De Amor Que Se Hacen Por Él Y Por Su Causa Podemos Ver El Contraste Entre Judas Y María Entre Aquella Que Actuó Y Entre Aquel Que Criticó En Aquel Que Vio La Ofrenda De Amor Como Un Desperdicio Y Que Vio El Dinero Del Valor De La Ofrenda Como Un Recurso Para Su Proyecto De Tesorería Midiendo La Ofrenda Por La Por La Medida De Su Adquisición Y No Por La Expresión De Amor De Ofrendante Yo Yo Digo Que Los Ciegos Cada Día Verán Menos Y Los Iluminados Sus Ojos Se Resplandecerán Como El Sol Como Dice Daniel Con Todas Sus Fuerzas Sus Ojos Y Sus Rostros También Ciego Es Aquel Que No Entiende A Dios Y Que No Tiene Su Corazón Ni Actúa En Su Motivación Y En Su Espíritu Dice Versículo 20 Porque Está Escrito En El Libro De Los Salmos Se Haya Desierta Su Habitación Está Citando El Salmo 69 25 Se Haya Desierta Su Habitación Y No Haya Quien More En Ella Yo Quiero Decirte Que En La En La En La Morada De Judas Solamente Muertos ¿Qué Cosa? Muertos Hay Una Diferencia En El Monte Donde Fue Jesús Se Se Derramó Sangre Y El Calvario Es El Monte De Sangre También Es Un Campo De Sangre El Calvario Pero No Fue Para Enterrar Gente Como El Campo De Judas El Campo De Judas Fue Para Enterrar Extranjeros Y El Campo De Jesús Fue Para Salvar Extranjeros Es Es triste Que Un Apóstol Haya Perdido Su Habitación Y Que Dios No Este En Su Morada Muy Triste Dios No Se Alegró Nunca De La Caída De Satanás O Lucifer Todo Lo Contrario Me Suena Como Como Un Endecha Lo Que Dice Lo Que Dice Isaías Como Caíste Del Cielo Lucero Hijo De La Mañana Cortado Fuiste Por Tierra Eso Suena Como Un Lamento No Suena Como Con Alegría No Es Alegre Lo Que Le Paso A Judas Pero Esto Fue Escrito Entre Más Honra Dios Nos Da De Acuerdo Al Grado De Honra Que Él Nos Da Debe Ser El Grado De Honra Que Nosotros Le Damos Que Una Mujer Simple Como María En El Lenguaje Eclesiástico Decía Ella Es Un Laico María La Laica Judas El Apóstol Tenía Más Visión Porque María Buscaba Siempre Ocasiones Para Agradar Al Señor Y Judas Cuando Pudo Honrar Al Señor Lo Deshonró Y Perdió Su Habitación Perdió Su Morada Perdió Su Palacio Y Otro Ocupó Su Oficio ¿Quién? Muy Muy bien Ahora voy a decir lo último Y aquí posiblemente haya mucho de mi forma de pensar Pero yo creo que aunque Judas perdón aunque Pedro hizo una elección aquí Y entendiendo que a Pedro no se le mandó a hacer ninguna elección porque hubo una sola instrucción Estados en Jerusalén hasta que recibáis poder y había una sola instrucción y Pedro ya se está adelantando Y eso me dice a mí que esto lo hizo Pedro Porque ocurrió antes el Pentecostés y no había instrucción salvo estados en Jerusalén y póngase a orar hasta que venga la promesa Y yo creo que el sustituto de Judas fue Pablo Y no fue ninguno de estos dos digo yo no el Señor No hay una doctrina de esto pero por lo que por muchas cosas concluyo que fue Pablo el que sustituyó a Judas Y será contado entre los dos Y para mí tiene mucho significado Porque Jesús tenía un amigo Que en vez de cumplir el Salmo segundo Besen al Hijo, honrenle Lo entregó con un beso En cambio Pablo era un perseguidor Enemigo de Jesús ¿Qué era Pablo? Él dice yo no soy digno de ser llamado apóstol porque yo perseguí a muchos de los santos con torturas Los obligué a blasfemar el nombre del Señor Por eso soy peor de los pecadores Y el enemigo Por la gracia de Dios Tomó la habitación de este Hay más esperanza De un enemigo Que tenga la gracia Que de un amigo Que caiga en desgracia Este perdió su habitación Y aquel ganó una Que hasta tercer cielo fue Este cayó reventado Y aquel subió al tercer cielo Y escuchó cosas inefables Este mereció estar cerca Que hasta le entregaron la tesorería Y aquel era un blasfemo perseguidor Que hasta se entregó Mire Este entregó a Jesús Y aquel se entregó para perseguir a Jesús Y a ese lo convirtió el Señor En el campeón De la predicación Dios mira el corazón Cierra tus ojos Señor en este momento Estamos en tu presencia Tu palabra ha sido bien clara Y contundente Las enseñanzas Sus traídas Han sido muy claras Y específicas En este momento Somos confrontados Con la palabra de Dios Estamos ahora En la posición Donde tenemos que Tomar una decisión La decisión Del camino de Judas O la decisión del camino de María Dos maneras De preparar al Señor Para la sepultura Una Para que los dirigentes De Israel Lo pudiesen matar Como el caso de Judas Y otra manera Para que Facilitarle a Dios Que con honra Sacrificar el cuerpo De Jesús Dos expresiones De dos adoradores Dos servicios De dos siervos Dos representaciones De dos embajadores Dos consecuencias Una para honra Donde se publicó La memoria De los hechos De esta mujer Y otro De alguien Que estando bien elevado Honrado como apóstol Cayó reventado Alguien que perdió La habitación Y perdió Y perdió Su oficio Por su indignidad Señor Ayúdanos En este momento Yo te ruego Que tú nos libres Del espíritu de Judas El espíritu de traición De buscar lo nuestro De ver Las cosas del Señor Como medios Para nuestros proyectos Personales De juzgar la ofrenda Como simplemente Por su Su posibilidad Por su Por su poder adquisitivo Y no por lo que Expresa el corazón Del que ofrenda Esa Esa Limitación De entendimiento Esa incapacidad Para entender Lo espiritual Esa miopía Espiritual Guárdanos Dios mío Dios mío Damos el espíritu De María Que en todo Lo que hagamos Querramos Honrarte Señor Cuando Nuestro frasco Nuestra vasija Está llena De gratitud Llega el momento Que tiene que romperse A los pies Del Señor Al que más Se le perdona Más ama Que cada uno Pueda valorar Cuanto Tú le amaste Para que De ese tamaño Sea El amor La expresión Su ofrenda Y su servicio Que más allá De lo que Tu siervo Pudo decir Y explicar Más allá Se ha ministrada La iglesia Que tu pueblo Pueda aplicar La palabra Más allá De donde yo Pude aplicarla En la exposición Por amor A tu nombre Guárdanos Oh Dios Danos El espíritu Correcto Enseñanos Oh Jehová Tus caminos Muéstranos Tu senda Esperamos Que este mensaje Haya sido De edificación Para tu vida Si deseas Recibirlo En su forma Original Puedes solicitarlo A El Amanecer De la Esperanza P.O. Bronx 70 Bronx, Nueva York 104 73 O visítanos A nuestra página web www.elamanecer.org Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga ¡Gracias!